...tenía un reconocido prestigio. Entendemos que es importante que en la Comunidad de Madrid exista un espacio estable para la formación continua de los más de 13.000 policías que tiene nuestra comunidad autónoma. Como dice la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, y que también fue objeto de una PNL presentada en octubre del año pasado en la Asamblea de Madrid, los policías nos están formando desde que se cerró la academia en 2013. De hecho, nos han realizado nuevos cursos de nuevos ingresos, de ascensos o de obligación continua. Y algo de más de 200 policías de una plantilla de 13.000 han realizado algo de formación online. Desde Izquierda Unida creemos que la formación del colectivo de la policía local de la región debe ser una prioridad. Y solicitamos, al igual que están haciendo las asociaciones de policías, sindicatos y ayuntamientos, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid reconsidere el cierre de este centro de formación y es por ello que apoyamos la moción que presentará el Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Bueno, pues igual que he dicho anteriormente, por razones obvias de tiempo y celeridad, Ciudadanos ha defendido exactamente estos términos en el ámbito de la Asamblea y está realizando iniciativas políticas para sumarnos a la propuesta en los mismos términos. Así que, en resumen, votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo. Cambiemos. Villalba. Sí, buenas noches. Nuestro grupo va a votar a favor de esta moción. Entendemos que es complementaria de la anterior. De hecho, forma parte de una proposición no de ley que hubo en la Asamblea de Madrid y también de las alegaciones que han presentado todos los grupos, excepto el PP, a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Así que esta petición a la Asamblea va a reforzar una labor que ya se está haciendo allí. Y, bueno, nosotros entendemos que una policía local no debe formarse en una escuela de policía nacional porque son cuerpos muy distintos y que puede tener que ver con esa circunstancia que haya habido un periodo de adaptación para los policías que han venido de esa academia en Collado Villalba con respecto a los caimanes, que llaman a los policías de toda la vida de aquí, que tenían una forma distinta de funcionar. Nos parece un chanchullo muy extraño que hacía González cerrarse esto en 2013. No entendemos la razón ni económica ni organizativa para hacerlo. Y, bueno, si esta moción sirve para presionar un poco en esta dirección, pues nos alegramos. Y si el verdadero objetivo es tratar de ganar protagonismo para el PSOE en este tema, porque hay una pequeña pelea en la Comunidad de Madrid para llevarse un poco el asco a la sardina con este tema, pues nos da un poco igual. Nosotros tenemos un privilegio, que es que tenemos acceso al grupo parlamentario de Podemos, pero no nos baja en línea. Entonces, tenemos información, pero no tenemos que rendirles cuenta ni pleitesía. Y solo resaltar un par de… Tenemos una relación de lo que ha ocurrido en la Asamblea de Madrid con este tema. Básicamente, se pactó una serie de alegaciones a los presupuestos. Todos los grupos de la oposición iban a votar a favor de las de los demás, pero al final Ciudadanos rompió ese pacto y al final solo salieron aprobadas las de Ciudadanos. Después hubo una mesa tres para intentar plantear una reforma de la ley de coordinación. Ciudadanos se levantó y presentó una reformilla incompleta y que no resolvía los problemas de fondo. Y, bueno, en esta pelea por hacerse un poquito el protagonista de este tema, pues probablemente se pierda la razón de ser de la actuación, porque se está obstaculizando que esto llegue a un puerto. Insistimos, si esta moción sirve para que haya un grano de arena más en la dirección de que esto se apruebe, pues bienvenida sea y votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Seguridad. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues la verdad es que, por supuesto que desde este equipo de Gobierno queremos seguir impulsando la formación de los policías locales, no podía ser de otra forma. Y también estaremos y apoyaremos cualquier iniciativa, sea quien gobierne en la Comunidad de Madrid, para que esto se lleve a cabo. Pero es que esto ya está hecho, señores, ya está en marcha. Por eso voy a hacer una breve referencia para que entendamos un poco durante este tiempo cómo se ha formado la policía y cómo se sigue formando. Efectivamente, como han señalado en la moción, el PSOE dice que en el año 86 se creó la Academia Regional de Estudios de Seguridad. En el 2000 se creó el Centro de Estudios Superiores de Seguridad de la Comunidad de Madrid, que es el conocido ELISES. En el año 2006, bueno, con la ley de barra dos…, bueno, al final es del 2005, pero ya empezó a funcionar en el 2006, pasó a denominarse la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que fue Esperanza Aguirre la que impulsó este proyecto y fue un empeño personal que realmente le preocupaba y quería potenciarlo y se llamó así, con la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid. Siempre el Partido Popular ha entendido, desde su llegada al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, que era una institución necesaria, importante dentro del ámbito de las políticas regionales y siempre ha sido impulsora de su modernización hasta llevarla, como bien ha indicado en la moción del PSOE, a cimas muy altas y reconocimientos de prestigio a nivel nacional dentro de todas las academias de España, o sea, que es cierto. Pero, en fin, como consecuencia de la situación económica que algunos ni siquiera reconocían ni queríamos ver en el 2008, pues se estuvo manteniendo esa academia desde el 2006 hasta el 2013, es decir, que se hizo un esfuerzo. Entonces, es cuando, en consonancia con la política de contención de gasto y racionalización del sector público, se procede a la supresión de la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid, pues a pesar de muchos, ¿no? Pero, desde el Partido Popular, no se dejó de trabajar en esta línea, en la formación de los policías locales. Y en el 2014, estoy hablando que ni siquiera pasa un año, desde el 2013 al 2014, se firma un acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid para la realización de los cursos selectivos de formación de los miembros de las policías locales en la Escuela Nacional de Policía situada en Ávila, que, francamente, me parece un lugar bastante atractivo. En vez de bajar a Madrid desde Collado Villalba ir a Ávila, me parece que está muy bien, la verdad. En Collado Villalba siempre hemos estado apoyando la formación de la policía local y siempre lo haremos. Y quiero que sepan, porque de esto también tengo la suerte de que todo el cuerpo de policía está muy interesada en cómo íbamos a tratar esta moción, de que sí me han contado que muchos de los policías de Collado Villalba han sido incluso profesores de esta academia y que nosotros, aquí en Collado Villalba, hemos sido sede descentralizada de esta academia. En este municipio se han realizado cursos de especialización, de reciclaje y puesta en conocimiento de las nuevas modificaciones legislativas, así como las consecuencias formativas de la entrada en vigor de la modificación del Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal. Y como, además, todo el mundo sabe que las instalaciones que eran maravillosas, pues efectivamente se han beneficiado, y me alegro, pues de los polideportivos, de las instalaciones que había en esta academia, que, bueno, costaba mucho mantenerla, como ha indicado, pero también suponía un ahorro si se cerraba. Pero no quiero dejar de pasar la oportunidad que me brindan al hablar de esta moción el Partido Socialista para ser crítica en dos puntos. Mire, echo de menos algo que verdaderamente sí que nos interesa la Policía Local y es una reclamación, que es la necesidad de que los cursos de ascenso y de promoción interna y movilidad se agilicen y se hagan ya. Usted ha nombrado en la moción que efectivamente pueden ir a Madrid o que pueden hacerlo online, pero eso está todavía… Ahí sí que yo estoy de acuerdo. Deberíamos, y lo estamos haciendo desde Policía Local, pues instar un poco a que esto se movilice. Pero es que me da un poco de rabia, la verdad, que ustedes que han estado en el edificio de Policía y aprovechado todos los grupos políticos si quieren venir, que está subvencionado subvencionado por el Plan Prisma los recuerdo de la Comunidad de Madrid y que es estupendo y maravilloso para que ustedes citen fuentes. Porque es que realmente estoy segura que ya lo han comentado de que ustedes saben que esta moción ya la presentó no el PSOE, sino Ciudadanos desde el año pasado. Y ustedes parece que han hecho un corta pega, la verdad, de lo que dice Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Algo que sí ha venido trabajando en la Asamblea que ha salido en fechas como el 5 de octubre en un teletipo que dice Ciudadanos pide a Cifuentes que recupere la Academia de Policía de Madrid. Esta noticia que todos pueden leer haciendo una búsqueda súper fácil en el país el 9 de diciembre, en el que relata muy bien toda la información, cómo era un complejo amplio y moderno, las quejas sindicales, que también han tenido mucha participación en conseguir, además de Ciudadanos, esta promoción de la Academia. En fin, la pena es que no se hayan leído los resultados del trabajo que realizó el equipo de Ciudadanos. Esa es la pena, porque, mire, si a lo mejor no se han enterado, pues ponen la moción y dicen bueno, pues esto, ¿en qué quedó? Pues quedó en que la proposición de ley registrada por Ciudadanos en la Asamblea de Madrid cambiaba la ley de coordinación de policías locales y se apostaba por la homogeneización de los protocolos de trato a los ciudadanos, algo que también lograron. Y también se recordó que la comunidad, como había firmado el convenio con el Ministerio del Interior, iban perfectamente a formarse a la Academia de Policía. O sea, que este tanto no solo apunten ustedes, la verdad, sino Ciudadanos. Y, además, el logro mayor, ¿cuál es? La aprobación de la enmienda parcial de los presupuestos autonómicos de 2016 que instaban a la Comunidad de Madrid a habilitar un centro de formación para los policías locales en la región. O sea, que esto ya está en marcha. Yo, por mi parte. Pues tiene la palabra el Partido Socialista. Disculpeme, porque como no soy concejala de Seguridad, todavía no me he enterado de si es que el año que viene se va a abrir la Academia de Policía o es que van a habilitar otro centro. Disculpeme. Porque no sé si alguien se ha enterado, pero yo lo que sé es que a día de hoy sigue cerrada con esas maravillosas instalaciones que yo sé que tienen polideportivo y que tienen hasta un chalé que simula para los robos, etcétera, etcétera. También lo he leído ahí, también en la prensa. O sea, que deben ser unas instalaciones impresionantes que están en Madrid que, como usted ha dicho, puede ser que Ávila sea más atractivo, pero hace más frío y además cuesta dinero. Y antes no, porque la gente se va a dormir a su casa y en Ávila se tienen que dar a dormir y les cuesta, como le he dicho, la manutención en la bandería y el alojamiento. Hombre, ¿qué son dos millones de euros en un presupuesto de 17.060 millones de euros de la Comunidad de Madrid? Pues creo que no tiene ningún sentido, porque además cerrada cuesta, como les he dicho, mantenerlo y vigilarlo 100.000 euros. Seguramente, si se hubiera seguido manteniendo abierta, no había ningún problema, ni Ciudadanos tenía que haber hecho ese trabajo inmenso que ha hecho, pero que, desde luego, no sé si es que soy, pues eso, pobre en la materia, pero no me he enterado de si Ciudadanos ha conseguido que el año que viene se reabra este centro, porque, desde luego, habilitar otro cuando existe ese, con esas maravillosas instalaciones tan modernas y de que hace tan poco que se han rehabilitado y que se han hecho nuevas, no tiene sentido. O sea, todavía no me he enterado, discúlpeme, igual es que son las horas. Votaremos a favor, no sé lo que van a hacer ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Seguridad. Se lo voy a intentar aclarar. Es verdad que el coste era inmenso y es verdad que la Academia ahora de Ávila tiene unas condiciones excelentes. Yo lo que sí pienso, y le voy a explicar un poco dónde pueden ir a formarse ahora los policías, que los de ingresos, a los de primer ingreso, todo aquel que quiera ser policía de nuevo ingreso va a Ávila. Y cuando se firmó ese convenio en el 2014, voy a leerle las palabras del ministro ese día de la firma, que realmente realza que, a ver, las cosas, pues, hombre, si se pueden mantener, estupendo. Pero si tienen que ir a Ávila a formarse, lo que se está haciendo de alguna forma es imprimir homogeneidad en las actuaciones de policías locales y también de policía nacional. O sea, quiero decir, no estamos haciendo nada incorrecto con utilizar las instalaciones de Ávila. Nada. Pero es que, además, en Carabanchel, en Madrid, también se pueden ir a formar. O sea, no sé todo esto que me explica la manutención, lo desconozco, pero si un policía quiere ir a Carabanchel, se puede formar. Y también en el CIPSE, que está en Madrid. Los de nuevo ingreso solo pueden ir a Ávila. Estoy de acuerdo. Solo pueden ir a Ávila. Sí. Pero es verdad que, bueno, perdóneme, yo a lo mejor estoy pensando en Collado de Villalba, en mis policías que ya están formados y donde tienen que ir para formarse más es al CIPSE o a Carabanchel. Y si de alguna manera en Ávila podemos hacer un curso online,